Si aún tienes dudas de cómo cargar tus audífonos Input 12, pues este video es para ti. Así que amigos, el primer paso es suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar la bandera de tu país. Recuerda que puedes hacer todas las preguntas que sean necesarias que las estaré respondiendo en los próximos videos. Así que muchachos, entrando en materia, lo primero que yo hago es revisar si mi cajita me presenta algún tipo de luz. ¿Por qué? Porque así nosotros sabemos si la cajita tiene o no tiene carga. Si la cajita no tiene carga, tú sabes que no te va a mandar carga a los audífonos y los audífonos prácticamente no te van a durar nada. Así que repasando, el botón trasero sirve para mandar la carga a los audífonos, pero también para detenerla. Entonces, si no ves ningún tipo de luz, lo que recomiendo es que lo presiones nuevamente y revises, porque él tiene que mostrarte aunque sea un puntito rojo. Inclusive cuando conectamos la cajita al cargador, debería de presentar un puntito rojo en los audífonos como representación de que está cargando. Recuerda que puedes hacer todas tus preguntas en la cajita de los comentarios. Si uno de tus audífonos es el que no está cargando correctamente, yo te recomiendo que hagas esto primero. Vamos a revisar si dentro de la cajita, el audífono muestra ese botoncito rojo, o sea, esa lucecita roja, perdón. Y de esa manera, nosotros vamos a dejarlo ahí cargando alrededor de 45 minutos o una hora. Así vamos a asegurarnos de que la cajita le mande la carga suficiente a los audífonos y luego vamos a probar. Si nosotros colocamos los dos audífonos y solo uno de ellos me prende la lucecita roja y el otro apenas empujando de a poquito, pues déjame decirte que tenemos la solución en este video. Así que vamos a seguir estos pasos para que puedas resolver por completo este inconveniente. Herramienta número uno, un corte exacto. Este corte exacto va a servir para nosotros abrir lo que es el audífono con mucho cuidado, sin mucha presión, para que no despegues el cable de la bocina. Bueno, a mí me pasó que ya se rompió el cablecito de la bocina, pero no importa. Yo les voy a seguir enseñando en este video. Vemos que no tiene el imán. Es posible que sea un problema de fábrica, pero podemos buscar la solución. Yo tengo aquí audífonos de reemplazo que podemos utilizar para reemplazar esa pieza y entonces armar nuestro muñequito y probar la solución. A ver qué les parece. Pues les cuento que esta solución está bajo su responsabilidad. Yo solamente quiero que ustedes aprendan a resolver este inconveniente. Solamente tenemos que verificar que el imán esté bien posicionado. En este caso yo voy a remover este imán que tengo aquí. Lo voy a colocar en el audífono que está bueno o que estaba bueno realmente. Y de esa manera lo vamos a pegar con un poco de pegamento. Puede ser silicona líquido, puede ser uju líquido, como usted le quiera decir. Pues ya con esta solución usted va a poder hacer que el audífono haga contacto correctamente cuando esté dentro de la cajita. Esta es la idea, que nosotros no tengamos que utilizar ningún tipo de fuerza física para nosotros entonces hacer que los audífonos carguen. Porque realmente si nosotros le ponemos pegamento a la tapita, sí vamos a tener la solución. Pero como le dije en el video anterior, pues no se va a ver muy bien. Entonces yo quise compartirles esto para que ustedes entonces hagan la prueba. Y espero que les resulte muchísimo porque el objetivo es que usted no tenga que comprar otros audífonos. Si al momento de usted colocarlos dentro de la cajita no hace contacto, no se preocupe. Entonces vamos a destaparlo, vamos a colocar el imán al revés porque es posible que lo hayamos posicionado mal y por eso no hizo el contacto correcto. Por eso yo vengo y pongo el imán en la cajita, verifico si se pega y entonces guardo esa posición para entonces pegarlo correctamente. Y así cuando el audífono entra en la cajita, pues se pegue como debe ser. O sea, haga el contacto como debe ser, sin mucho trabajo, sino con mucha facilidad y nada, listo. Yo quiero que ustedes hagan la prueba, que me comenten en este video si les ha funcionado. Espero que sí, espero que me dejen saber. Me urge que ustedes me escriban. Yo quiero que ustedes me digan qué otra situación ustedes tienen con estos audífonos. Porque así nosotros vamos a trabajar para subirles el próximo video. Así que mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y compartir este video. Al final del video les voy a estar recomendando una lista de reproducción que está, mira, de película. También YouTube te va a decir cuáles son los videos más recomendados aquí en pantalla. Así que no te vayas. Espero que veas este video que tengo aquí por arribita. Dale me gusta y comenta. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!